Y no me has dado tiempo de disimularte que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, crecer algo en tu vida, que me puedas amar Con un beso fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás Que a cada verso oculta de lo que tú digas, en un beso habrá Ya no me queda duda, solo ven y escucha, así vamos a comenzar Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo club Serías mi equilibrio, mi destino Contestarte, y solo así por entenderte eternamente en mi mente Un solo intento basta en este momento para poder saber Si aún nos queda tiempo para estar en medio de lo que va a suceder Conmigo no hay peligro, no te necesito La distancia no es motivo del olvido Estoy yo contigo y para siempre yo estaré Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo club Serías mi equilibrio, mi destino Contestarte, y solo así por entenderte eternamente en mi mente Contestarte, mi vida cambiaría en un segundo club Serías mi equilibrio, mi destino Contestarte, y solo así por entenderte eternamente en mi mente Conmigo no hay peligro, mi destino Contestarte, y solo así por entenderte eternamente en mi mente Serías mi equilibrio, mi destino Contestarte, y solo así por entenderte eternamente en mi mente excepto cerca en mi mente Supongo y para siempre google, mi destino Contestarte, y solo así por entenderte eternamente en mi mente Gracias por ver el video.